De alguna manera, adjudicado de esta serie de situaciones, como lo está haciendo dentro del penal. Porque en el penal el señor Orellana está en situación de aislamiento y tortura. ¿Tortura? Exactamente. No le puedo creer. Exactamente. Torturado. Yo sé que usted no lo iba a ver, obviamente no puede, pero el personal del INPE lo tiene en una habitación con menos medida de un baño. ¿Ya? Y durante dos meses el señor no tenía ni siquiera acceso a patio. Ya. Ahora, dos, el señor no tiene contacto con absolutamente nadie, ningún miembro de la población penal. Bueno, porque... No, pero eso solamente se da... Para que no delinca, pues. No, 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 no. Para que no continúe delinquiendo. Usted se equivocaba. Está bien, pero ese criterio ¿dónde está? Debe estar en la ley, ¿no? Sí, claro. Debe estar en la ley. Está en la ley, pues. Se llama ley de ejecución penal. No, pero eso no está ahí. El INPE... El INPE... El INPE... Me alegra que usted lo mencione. ¿Sabes por qué? Porque la ley de ejecución penal lo que sostiene es que para que una persona esté aislada debe estar máximo 30 días y por falta grave. Y o por falta grave. ¿Cuál es la falta que ha cometido él en el penal? Ninguna. Porque desde que ingresó lo internaron en esa celda de aislamiento. A él y al doctor Benedicto Jiménez. Para que no tenga... ¿Dónde está el argumento? Le pregunto a usted. Yo se lo doy. Para que no tenga contacto con otros presos a los que pueda también continuar delinquiendo. El señor sufre alguna enfermedad. No, 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 no. No tiene una enfermedad. Eso se llama... Eso se llama... Abuso de autoridad. Cleptomanía. Eso se llama... No, ve. Usted está adjetivando. Usted está igual que la doctora Marita Barreto. Ojalá sería... Ya quisiera yo estar a ese nivel. No, no. Yo soy una pobre. No se lo recomiendo. De verdad, no se lo recomiendo. ¿Sabe por qué, doctora Rosa María Balacios? Porque si usted lee la formalización, hay una serie de adjetivos y epítetos que yo no creo que correspondan a un lenguaje de un fiscal. Oiga, ¿usted sabe lo que le ha hecho su patrocinado a las víctimas? ¿Usted conoce a las víctimas? ¿Ha hablado con las víctimas? Hay presunción de inocencia. Entre todo, yo como abogado no... ¿Ha hablado con las víctimas? Y ha tenido oportunidad. ¿Ha visto a la gente a la cual le han quitado su casa? Me encantaría, en verdad, tener oportunidad. Le han quitado su casa, le han quitado su propiedad, le han quitado su futuro. No me corresponde juzgar en este momento a nadie, sino al Poder Judicial. No, yo lo sé, pero ¿ha visto a las víctimas? Lo que yo estoy en este momento en cuando es un aviascorpos ante la vulneración de un derecho fundamental al derecho de debido proceso del doctor. O sea, la labor de un penalista en este caso, tan grave, es conceder la sentencia más benigna. Porque sentencia va bien. Esa es también la opinión de usted, porque usted lo está sentenciando y condenando en este momento. Pero es que es una escasa, lo señor. Eso es lo que han hecho desde un principio con el doctor Orellana. Pobrecito. El creyó a 17 periodistas, creyó. Porque era un caso de locura colectiva del periodismo. Pero más bien le agradezco a eso. Denunciar a todos sus actos de irregularidad. Ahí sí le agradezco y hay un mea culpa. Particularmente yo sí quiero trasladar las disculpas del doctor Orellana por haberse excedido. Él me dijo que ha cometido un error. Al haber peleado con los medios de comunicación, no debió hacerlo. Bueno, no debió hacerlo porque, claro, él cree que ahora los medios de comunicación lo critican por eso. Y no lo critican por eso. No, no, no. Lo critican porque hemos tenido contacto con las víctimas. Por ejemplo, usted, por ejemplo, imagínese, alguien la querella, usted va a salir a hablar adjetivamente de él. Su esposo mismo ha sido víctima de una persecución. Sí. Y usted no se va a sentir de alguna manera solidarizada con su esposo. Sí, pero no podía hablar de eso. Pero eso justamente también ha pasado con la doctora Julia Príncipe. La doctora Julia Príncipe también fue denunciada a su esposo por un tema de proxenetismo. Y obviamente aquí también hay una carta sustentiva. Oiga, ustedes le sacaron a la procuradora, el juez justo, que era la administradora de un burdel. Pero eso tiene otro mecanismo. ¿Le parece? ¿Le parece? Para usted, usted es de gran nivel, ¿ah? Gran nivel. No, no, no. La procuradora es administradora del burdel. Reconozco, reconozco justamente lo que el doctor Orillema transmite. Han habido excesos y sobre esos habrá en todo caso que responder en su oportunidad. Pero no al lado de activos. No, pues el señor... Lo que sí hay, doctor, es una vulneración al derecho fundamental a la prueba. Tortura no hay, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ya perfecto, ya. O sea, a usted le parece razonable tener aislado a una persona sin motivo alguno durante tres meses. En el caso de Orillana, eso más bien es derecho final, ¿no? En sentido general. O sea, estamos ejemplarizándolo a él para que los demás miren, miren cómo le estamos haciendo a Orillana. El señor Orillana no puede estar en contacto. El señor Orillana está enfermo y lo tienen aislado y ha bajado veinticinco kilos de peso. Que lo lleven al hospital. Yo estoy aquí por muchas personas. Pero si está enfermo, que lo lleven al hospital. Quisiera que el señor Orillana desaparezca. No, al contrario, que devuelva los bienes. No, tanto así, doctora. Al contrario, que devuelva. Quedó enfermando el ejército y eso está documentado porque hay una denuncia penal en Oxapampa que fue a aniquilarlo a él allá. Ah, lo quieren matar. Lo querían, ahora ya no pueden. Ahora ya no pueden hacerlo con armas. Ahora lo que están haciendo es preocupante. Hay que agradecerle al Estado, por ejemplo, a la que lo tenga en la cárcel. El tema técnico, doctora, es que aquí, doctora Orillana, le han vulnerado un derecho fundamental. ¿Qué? El de la prueba. Al señor, al momento en que le hacen el allanamiento en Guardia Civil, le incautan todo. Hasta huellas digitales de personas. No, por supuesto, puede haber dicho. Porque no nos olvidemos que era un estudio jurídico. Ah, ¿hay un estudio jurídico que tiene huellas digitales de personas? Era un estudio jurídico. ¿Hay sellos de huellas digitales para falsificar? ¿Hay huellas digitales? No. ¿Dónde está esa evidencia? En un video. Que se ha hecho público. Se abre el sobre y salen los sellos con la huella digitales. Ahí, yo le hago una pregunta. Si existe ese video, como usted me lo manifiesta, eso no forma parte de la investigación, no debe ser reservado. Entonces, hay una vulneración también allá al reservar el sumario y por tanto vulneración al debido proceso. Todos los sellos de jueces, sellos de notarías, era un escándalo que hacían falsificados a la mala. Se apropiaban, se apropiaban. No deja de ser eso una impusión, pero yo le hago una pregunta a usted. La Casa de Guardia Civil se la robaron a la familia que se la... A ver, le hago una pregunta solamente en el sentido técnico. La fe pública, delito contra la fe pública, sancionado como un delito fuente como lavado de activos, no. Exitosa. No lo está. Eso no quiere decir de que estoy justificando nada. Por supuesto que no. ¿Por qué el delito tiene cuatro años y prescribió? No, usted lo está diciendo, no yo. En las transferencias anteriores, se da cuenta, claro. Entonces, doctora. En las transferencias anteriores, libre, especial. Doctora, pensa. Pero yo solamente, técnicamente, le estoy haciendo un contraargumento a usted. ¿Delito contra la fe pública? La fe pública le llama pérdida. Nosotros le damos sustracción y robo. Usted tiene que saber la robo y también se dice la palabra robo. ¿Por qué es el público que entiende? Porque se han robado. ¿Su propiedad? Siete, siete muestras dentro de la cadena de custodia. Se han robado en julio. Y la fiscal lo denuncia. ¿Y cómo no sabemos que son ustedes los que han robado esas muestras? Ah, pues yo tengo la llave, pues el señor también ha estado... No, pero él tiene su contacto, ¿no? El señor, pues, ha estado hoy en la cárcel y le mandó a robar a alguien, pues. Así es. Se le transportó. Pero no, pues, doctora, seamos serios. Ya, ¿quién quiere... La cadena de custodia quién es responsable? ¿Y quién quiere beneficiar a Orellana? Porque la pérdida de las pruebas es en su beneficio. Más bien, eso preguntémosle a la doctora Marita Barreto. Es un beneficio. ¿Quién era la responsable de la cadena de custodia? Ella recibirá la sanción que tenga que recibir. Pero, ¿quién quiere beneficiar a Orellana con la pérdida de las pruebas? A ver, ¿pero quién la sustrajo? ¿Quién la sustrajo? ¿Alguien que quiere beneficiar a Orellana? Yo digo, ¿quién nombró a la doctora Marita Barreto? ¿El Poder Judicial? No, el señor Carlos Ramos Heredia. Bueno, perdón, el de la Fiscalía. Claro. Ya, pues. Es el que retira al doctor Egúsquiza. O sea, lo que usted dice... Él retira al doctor Egúsquiza y nombra a una fiscal, a DOC, para el señor... No, obviamente. Lo primero que hace es allanar el inmueble y al día siguiente se van cuatro. Usted lo que dice es que realmente se la va a ver el diablo. Es decir, se pierde aquello que me incrimina. ¡Ah, maravilla! No, no, doctora, yo no digo eso. Entonces, acusemos a la fiscal. Lo que se ha perdido es una serie de evidencias que no sabemos si me incriminan o no. Es más, de repente son de descargo. No son de descargo. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Usted las ha visto en todo caso? Pues están todas... En todo caso, ¿dónde están, doctora? Pero no las han visualizado. Solamente las... Hasta incluso en el canasto. Sí. Para poder rearmarlos. La pregunta es... Imagínese, qué horror. Qué horror, lógico. Qué horror. Todo lo que estaba rotito allá para que no lo encuentre. O sea, yo le pregunto, ¿dónde está la evidencia? Oiga, hable con las víctimas. Preguntémosle a la doctora Marita Barrito, doctora, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde están las... Se perdieron, doctora. Se ha probado a la... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por los niños del Perú. Por favor, el término... De Guardia Civil. El término robo no encaja en la subsección cívica penal ni siquiera. Usurpación, si quiere. Eso tampoco es delito... Delito fuente. No es delito fuente. Entonces, ayúdenme más bien. Ayúdenme más bien. Muy bien. ¿Ese amigo, el señor Orellana Alán García, lo conoce a Paragonero? La verdad, no se lo ha consultado al doctor. No le puedo creer. No se lo ha consultado al doctor. ¿Usted qué pasa con él? ¿Usted qué pasa con él? Política, ya están citándolo al doctor Alán García. Sí, la próxima semana va a Paragonero. ¿No? Bueno, el señor Orellana fue candidato de LAPRA. ¿Y si usted me da una oportunidad o en una segunda entrevista se lo puede ver así? Fue candidato de LAPRA. De doctor Orellana, claro que sí. Fue candidato. Pero todo Oriana no se olvidemos de una persona que tiene muchas relaciones sociales. Sí, claro. Uno tuvo que estar huyendo a Colombia y ahí hay... Obviamente, si alguien lo va a matar, si un comando se ingresa a la casa de un familiar... Un comando lo iba a matar y por eso huyó a Colombia. Así es. No le puedo creer. Yo lo hubiera recomendado a Argentina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo lo hubiera... Usted lo hubiera recomendado. A Argentina, sí. Usted sabe que eso es encubrimiento personal, ¿no? No, 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 no. Yo le hubiera recomendado que por su vida... Claro, encubrimiento personal sea. No, 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 no. No, no es encubrimiento personal. Tenga cuidado. No es encubrimiento porque en ese momento él no estaba todavía con orden de captura. Por supuesto que estaba con orden de captura. No, no, no. El comando fue cuando él no estaba con orden de captura. El comando. El comando para matar de aniquilamiento, claro. Hay testigos en Oxapampa y hay denuncias penales y tías. Claro, claro, claro. Puestas por la señora Carolina Furlan en Oxapampa. Claro, para que no lo maten, ¿no? Lógico. Serían probablemente sus víctimas. Todos aquellos factores a los cuales nos cerró. Entonces estamos hablando de un comando de víctimas. Porque uno llegó a identificarse por error. Ya. Y tenemos el nombre. Entonces, tortura, aniquilamiento, todas estas cosas horribles que están pasando, señora Liliana. ¿Por qué señora Liliana no se compromete a devolverle a todas sus víctimas todos los bienes que ha usurpado? Cadenas de transmisión de mala fe, todititas cadenas de transmisión de mala fe. Eso es. Se entreguen a las personas que se les deben. Ese es un elemento que... Para empezar, la casa va a decir que se la trae a sus propietarios. No necesariamente es así, doctor. Oiga, hay... Es más, doctora, yo la voy a añadir algo más. ¿Usted no ha visto el video cuando se reparte la plata del arbitraje en Arequipa? Ah, ya. Ah, ya. Es que está en investigación. No, no. Se la reparten. Se la reparten. Se la reparten, le pagan a los árbitros. Ya. Es encantaloso. Yo le meto una pregunta. ¿El árbitro trabaja gratis? No. No. Hay que pagarle. Ok. Hay que pagarle. ¿O no? Usted no lo hace. ¿Le paga la cuima? No. ¿Su sueldo para qué se quede? ¿A un árbitro? ¿Quiénes les pagan? Oiga. Les pagan las partes. En este caso, el gobierno regional de Arequipa no pagó a su árbitro. No es su árbitro. Así no funciona el arbitraje. Hay que pagarle al árbitro. Los árbitros son independientes de la parte que se los nombra. Por supuesto. ¿Usted no sabe nada de arbitraje? Doctora. ¿Se reúne en una mesa la hermana de Orellana? Orellana. Eso también es una interpretación subjetiva. Ella dice, tanto para mí, tanto para ustedes. Es una interpretación subjetiva. Y ella se lleva la mayor parte. Ahora, hay un contrato. Teniendo arte en el arbitraje. Hay un contrato de asesoría jurídica. Ah. Y el estudio de Orellana. El estudio de Orellana, pues los asesoró. Y se repartieron los billetes en efectivo, así. Tanto para mí, tanto para ti. El banco no lo conocían. No lo han parido, obviamente. ¿Dónde salen los billetes de activos? ¿Dónde salen los billetes de activos? Además, el dinero no sale por orden del árbitro, por si acaso. ¿Sale por orden de un juez? No, los dos jueces, a los dos, para que fallan. No ordena, pues, el pago directo. Los árbitros están procesados. Eso pasa primero por una presunción de inocencia para los árbitros también. Ah, claro, cuando se repartió la coima. ¿Con video? ¿Quién dispone del cobro, el embargo? El juez, no el árbitro, doctor. La protocolización previa. Señor, hay un video del reparto de la coima. Pasa por un informe. Coimearon árbitros para que... Al gobierno regional para que diga qué cuentas te puede embargar. No es que el juez embarga todo. Miren, para que sea... La ley general de presupuesto establece así. Para que la hagan fácil. Esta era una plata que el gobierno regional no debía. Pero coimearon a dos o tres árbitros. Eso también. Está el video. Pero no voy a anticiparlo, eso también es un error. Para que le paguen a este sector, entre comillas, cliente Orellana, que controlaba un video. Pero tampoco es cierto. ¿No le da vergüenza? Eso tampoco es cierto. No es cierto. Que el dinero no se le diría. Que no le da vergüenza. Eso me queda clarísimo. Porque si no, ¿cómo se van a ir al arbitraje? En su casa. Hay una demanda de arbitraje. En su casa le pagaban al arbitraje. No le acudieron a la ley. Se va a pagar en el parque. Se va a pagar. ¿Dónde se va a pagar? En un estudio, vamos a hacer una transferencia bancaria con un recibo de honorarios. ¿Hay recibos de honorarios también? ¡Claro! ¿Hay recibos de honorarios? ¡Claro! 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 Pero ¿por qué? Tanto para mí, tanto para ti, tanto para mí. O sea, lo que se busca es impactar a los videos que causan, ¿no? ¿No? Que malefrencia social. Pero en lugar, hasta incluso ese video, doctora, es... Oiga, violación a la reserva de la investigación. Tura, a persona que es verdad, es lo que le ha hecho su patrocinado a familias a las cosas que le están dejando medio de la calle. Bueno, usted acaba de decirle que el Facebook aguanta todo, ¿no? No, no es Facebook, es Twitter. No, o sea, la casa de guardia civil es de una persona a la cual se la robaron. La hicieron firmar un papel que él no sabía que estaba añadido. Le hicieron firmar una cláusula de arbitraje que él nunca aceptó. Nos sometieron a un arbitraje y no le han querido pagar ni siquiera el alquiler. Doctora, gracias por la observación. Este tipo de hechos, como usted me manifiesta, tiene una connotación civil. Y si llega a penal como último rato, intervención mínima, en todo caso, tendría que resolverse en esa vía. Primero civil. Y si fracasa lo civil... La acusación en este caso es base, el tipo base es crimen organizado. Efectivamente, pero ¿cuál es la base? Banda. ¿Cuál es la base del crimen organizado? No hay. Por supuesto. Es una cuestión suscetiva. La apropiación ilícita de bienes del Estado de particulares. Ahí lo que están hablando son suposiciones. No, pero por supuesto lo tiene que decidir un juez. No, claro. No lo decidió. Pero créanme que le van a dar sus 25 años. ...organizado. Hoy día en el Perú, como la asociación está para delinquir, es como un cascarón. No se sabe qué tiene adentro. Ah, bueno, eso lo va a decir. Lo va a decir. Lo va a decir su juez. Y en este caso sí sabemos qué tiene adentro. Un montón de víctimas, ¿ah? Del Estado de particulares. Desesperados porque le duro en su terreno. Discutamos lo que se está investigando. Lavado de activos. Y asociación ilícita para delinquir. Por haber sido Orellana el jefe de una banda criminal. Pero ¿dónde está el lavado de activos? En la desaparición permanente de los activos. ¿Dónde está la organización criminal? El señor, su hermana, el señor Benedicto Jiménez, todos son parte de la organización. Sí, hasta el chocolatero también lo están poniendo ahí. Bueno, y de repente el abogado, ¿ah? Tenga cuidado. Y de repente el abogado. Regrese mis cuentas, doctor. No, no sé. Espero que le pague bien al señor Orellana porque como va la cosa, olvídense. Yo lo he manifestado y el doctor también lo sabe, soy abogado de honor en este caso. No le puedo creer. Sí, sí, sí. A don Orellana. Sí, sí. El señor está en la... Usted lo conoce... Más absoluta pobreza en este momento. Usted lo conoce desde chiquito. El señor está quebrado en este momento. Quebrado, me imagino, ¿no? Pobrecito. Y yo tengo también la obligación de confiar en la palabra de mi cliente. ¿Le va a pagar después? Bueno, cuando salga libre, trabajará, ¿no? Nuevamente como abogado y espero que sepa compensar mi trabajo, ¿no? Con algún terrenito por ahí. No, no, absoluto. No, 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 no. No, no, no lo tengo, ya por lo menos ahí me venía en la metropolitana. Bueno, 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 doctor, nos tenemos que despedir. Doctora, muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Es un honor de ver usted. No, no, gracias a usted por venir y tener paciencia, pero ojalá, ojalá que las víctimas reciban a la acción. El señor Orellana ha sido investigado por la mano de activos en dos oportunidades y en las dos ha sido archivado. En este caso, la doctora Marita Barreto está nuevamente investigando por lo mismo, por lo cual yo considero que ninguno de los testigos que están citándolos hoy día deberían ir a declarar, porque ya todos se han declarado anteriormente y no se pueden repetir las diligencias según el Código Procesal Penal. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. A don Nore. Increíble. Ya, vámonos a la pausa, son las nueve de la mañana. No es...